vengo a comentarte algo lo que te vengo a comentar es que no hay comida en ningún lado y ya se está usando un hata en tiktok que no hay comida se ponen los estantes vacíos y muchos youtubers ya están hablando de la gran escasez de comida que hay en eeuu y que va a haber en el mundo entero lo que va a haber en el mundo entero es una escasez de comida a nivel global ahora mismo no lo estás viendo porque no estás viendo esto a gran cataclismo de gran colapso de la población pero cuando esto llegue a mayores esto llegará al mundo entero ahora mismo están publicando en tiktok en youtube están publicando estantes vacíos y que no hay comida ni comida deslatada la gente se está preocupando por lo que está pasando lo que puede llegar a pasar a nivel global esto es una cápsula de mitos urbanos quiero que estés pendiente de lo que vaya a pasar y que tengas conciencia y de que puedas que guardes comida porque lo que viene es suministros que no aparecerán y bien el suministro y escasez al mundo entero esto es un ataque no Gracias por ver el video.